Música 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 Bienvenidos a un nuevo video Si Hoy voy a hacer una despedida Muy especial Bueno, no total despedida Un youtuber llamado Electroprime Dijo que se va a retirar Bueno El es uno de mis amigos youtubers Si Crucialmente el se va a despedir Por un tiempo No sabe si va a subir Volver a subir Videos porque va a ser Después de un mes Por un Digamos que problema Quien se ve que tuvo Pero si En este video Quiero decirle a Electroprime Que le vaya bien Quien se va a estar cuando Voy a subir video Pero si Lo estaré recibiendo Y He estado atento a sus videos Los he visto Vi Cuando reacciono Al trailer de La razón de ser contigo 2 Sus musicales Los episodios Héroes estelares Pero si El dijo que iba a subir Va a subir Nuevo contenido Que diga Y Bueno El Es algo Es un amigo para mi Fuimos amigos Desde la primaria Desde cuarto grado Y si Este Este youtuber Llamado Como se los podría decir Este youtuber No lo quiero decir Su nombre original Solamente su nombre En clave Y Electroprime Dice que Que tengas mucha suerte En tu carrera De youtuber Y espero yo también Tener esa suerte De youtuber Acostumbridamente Yo seré Yo seré Tu amigo Fiel Ahora si Como dice la canción De T-Story Yo soy tu amiga Fiel Pero si Él Es un youtuber Muy especial Para mi Y siempre Lo fue Y Llamado Zoe Quien sabe Si se llama Diego Zoe Y también Llevamos en el primario Pero Él no sé Si tenga canal De youtube Si tiene Pues que bueno Porque Porque no Y suscribir A su canal Obviamente Alexa Polar Le mando Un saludo A Giovanni Alias El Kirby El David Al David Al Isaí Quien mas A todos ellos Les mando Un crucial Abrazos Saludos A también A dos niñas Especiales A Cosima Y Tierra Y Marda Bueno Ellas dos Son mis mejores Amigas Y Bueno Chicos Espero Que les haya gustado El video El extra prime Te estaré Avisando Te estaré Esperando Con los brazos abiertos A que vuelvas a subir videos Espero que te vea bien Y no tardes mucho Por favor Bueno Hasta que les dejo El video de ahí Espero que les haya gustado Compartan Suscríbanse Denle like Y síganme En mis redes sociales De facebook Y también Aparezco así Como en mi canal Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!